hola amigos pues yo soy ángel en esta ocasión espero que me vean ahi me ven bien en esta ocasión yo voy a hacer el mega unboxing pues desafortunadamente adri ya no va a estar en el canal y yo voy a ser el encargado ahora de todo lo de la tienda de todo lo del canal y pues bueno más adelante les diremos por qué porque esta decisión de adri de irse de la tienda irse del canal de todo pero pues bueno vamos a empezar tenemos primero esta caja que es es dam vamos a ver qué viene aquí esperemos que creo que creo que ya sé que viene está muy pesada esta caja pero no no puedo mejor la voy a levantar tantito porque hola amigos que creyeron que se iban a librar de mí miren adri es versión se iban a librar de mí pues no me verán por mucho tiempo aquí claro si ustedes quieren bueno déjenme quito ya yo me voy a mi lugar atrás de la cámara y los dejo con adri que es la estrella de los mega unboxing ya extrañaron mucho los mega unboxing y muchos nos habían pedido ya otra vez mega unboxing y yo estaba súper triste porque no hacíamos mega unboxing pero pues ya estoy aquí vamos a empezar con el mega unboxing déjenme agarrar el no que creen que pasó también estoy triste la navaja de batman se rompió y no fui yo se los juro entonces pues vamos a abrirla con otra navaja que también está súper súper filosa vamos a empezar igual como todos nuestros unboxing primero dam y luego japonés por ahí nos llegó otra cosa que no es japonés vamos a abrirla después yo creo que de esta caja bueno ahorita vemos pero primero ya saben dam ay está pesada esta sí está pesada yo no estoy yo no peso tanto ángel vamos a abrirla ya los extrañaba a saber en serio en serio aunque hacemos videos y así ya los extrañaba mucho bueno vamos a empezar es que mis pelitos rosas me lastiman me estorban wow a ver a ver a ver a ver pues aquí veo a goku de s&h fijo arts no sé si lo alcancen a ver está súper padre en serio está súper súper padre y pues este ya nada más nos quedan poquititos vuelan estos vuelan ya saben todo lo de dragon ball es muy muy vendible entonces si quieren alguno o si tienen apartado corran por ellos porque se agotan nos llegó un superman también de s&h fijo arts está súper súper padre bueno a mí no me gusta superman pero está muy bien detallado muy padre el traje está detalladísimo está súper padre en serio y la cara la cara también está muy brillante su cara está súper padre bueno se los voy dejando aquí así para ir abriendo es que no sé no sé qué sacar en serio está súper padre este es un iron man mk 50 mk 50 perdón dije me está súper súper padre igual de s&h fijo arts trae su base trae efectos de de cuando vuela no sé cómo decir no sé cómo explicarlo está súper padre estoy emocionada es que me gustó muchísimo y trae espérenme si trae el no se si traiga luz o más bien trae el si más bien trae el en el pecho como si trae como si prendiera como si trajera luz entonces ve así como azul no está súper padre trae otra mano con el poder grande está muy muy padre muy muy padre y trae o sea este este por acá es exclusivo de esta versión entonces está súper bonito me gustó ángel quédate este que me gustó muchísimo si no ya me quedó todo lo que me digan ángel ya se va a quedar muchísimo y yo quiero katakuri queremos todos katakuri queremos es que ya lo vimos en vivo en serio es una es una grosería ese katakuri en serio luffy tienes que acabar con él está padrísimo bueno aquí tenemos a boruto esta también es de sechfijuarts este viene como en caja pequeña está muy bonito pues porque boruto está chiquito está muy muy padre trae una una estampita que dice boruto está muy muy bonito me gustó muchísimo también trae bueno trae su kunai y efectos también me parece está súper bonito súper súper bonito está así curiosito chiquito me gustó también pero como no sigo mucho naruto ni boruto entonces pues no pero si todos me lo ya saben que yo todo me quiero quedar yo si fuera millonaria me quedaría todo guau este no se había llegado pero nos llegó más por lo que veo es tanos es que esto este tanos es guau eh en serio creo que forma parte de uno de los villanos de mis villanos favoritos está muy padre muy padre de villanos héroes ya saben cómo o sea villanos no tan villanos me gustó muchísimo trae obviamente trae su guante no no es que este ya lo hemos tenido ya los ya lo habían visto ustedes para que les digo pero pero a mí me gusta mucho está bien en caja grande igual es sechfijuarts está muy muy bonito también quien quería tanos nos llegaron más tanos eh no fui yo esta vez no fui yo no fui yo fue ángel avendaño días hola ángel escribió la tienda en este momento bueno este es un bandan ninja que yo creo que ángel se lo va a querer quedar está muy padre muy tosco obviamente trae katana si me lo pongo trae una katana bueno si trae una katana una funda trae eh creo que kunais también o no sé cómo se le llamen en batman está súper súper padre la caja está muy amplia ese es igual es sechfijuarts trae dos caras trae ah no iba a decir es la primera vez que veo a batman sonreír no está gritando está súper padre trae otra cara y pues su traje de de ninja está muy bonito me gustó todo esto es dam se los estoy poniendo por acá ay no se puede dejarlo ah y este ah ya habíamos tenido varias pero esta me gustó mucho esta es la próplica de sailor de urano está muy muy padre está padrísima le estoy viendo aquí está padrísima es que no yo creo que ángel igual les va a dejar imagen por aquí aquí en mi cara por donde sea está muy muy padre y se ve grande no pesa mucho pero está muy grande yo creo que es igual que el espejo igual que el cetro que hacen ruidos y así o prenden entonces está muy muy padre estoy enamorada de sailor moon desde que he visto muchas muchas cosas así pero soy pobre soy pobre con grandes gastos ¿verdad? muchos perros y ángel queriendo comprar catacuris bueno aquí tenemos un ayewomol de digimon está muy padre nos contaron que la vieron posada ay que está padrísima padrísima y si les creo de aquí atrás la estoy viendo y está desde la caja o sea la caja está color cabello de adril entonces está súper padre me gustó muchísimo y pues ay está padrísimo en serio muy muy padre me gustó muchísimo muchísimo esta no creo quedármela pero pues bueno esta y por último pero no menos menos bonito ay lo lo saqué es un Thor de Thor Rangarol está muy muy padre es H.P. Joar también para pues las personas que que están coleccionando toda la línea está muy padre la cara es igualita a él o sea está súper detallado tiene efectos de trueno obviamente pues pues no está padrísimo o sea lo posa me quedé así ya te lo juro se los juro perdón está súper padre yo creo que trae el miller ya que me está pasando otro que ah es que me está pasando este haul que ya tenemos está súper padre hacen como fusión no sé si es como fusión pero están como peleando si me si me entienden entonces o sea como que se unen al pelear entonces está súper súper padre este está enorme aquí lo abrió Emanuel Emanuel saludos y este está súper súper bonito este está es un monstruo en serio wow si tienen oportunidad este este está padrísimo miren así está entonces por esto ya acabamos vamos a abrir otra caja que no sea bueno pues seguimos con los japonés aquí tenemos una cajita no es mucho pero es hermoso ya saben todo es hermoso todo pues todo lo que piden y lo que pedimos y lo que queremos es hermoso ya saben ya saben estos vamos a ver amo en serio amo por qué por qué por qué me hacen esto a mí en serio wow está padrísima eh en serio esta es una figma de enero claudios está padrísima en serio las caras el vestido en serio wow es simplemente hermosa está muy muy padre es del tamaño de los figma ya la ya los conocen está súper súper padre la caja es color vino ya el angelito les deja les deja la fotos está muy padre y pues por aquí a ver aquí ay yo sé quién va a querer esto ta 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 mesero uh está muy bonito está súper súper padre está muy muy padre si no se como ven si no se ven se lo regalamos angelito ya está vendido así lloraremos está muy muy padre en serio este es de good smile company está muy bonito pero es súper precioso es una cosa tan divina tan ternura que cosito lo quiero en serio está muy bonito vamos a ver qué más sacamos esta wow en serio es de ese es de street fighter está muy padre es sakura está muy muy bonita no sé si lo alcancen a ver sí está muy muy padre también si siguen a los a las figuras de street fighter quedaría perfecta 11 no sé si ya está vendida no recuerdo está súper padre yo creo que sí porque es hermosa en serio bueno trae manos caras trae poder y no no alcanzo a ver qué más pero wow siempre he querido un traje así de 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 colegiala saben está loca pero en serio sí está está súper padre me fascinó eh y y aquí trae bueno o ya les habíamos dicho que que en lo de capcom en lugar de de traer por ejemplo los de los de toey animation las así las estampitas doradas este trae eh uno de megaman y dice cap capcom perdón eh es dorado igual no sé si angelito se los puede enseñar está súper súper padre esperen esperenme esperenme creo que les habíamos dicho ahí está miren ese es megaman está súper súper padre yo hago mi súper padre es que todo lo amo en serio wow este joker me fascina eh este es un joker igual de S.H. Few Arts trae unos eh eh abanicos trae caras está súper padre súper padre me gustó la caja es morada igual que el traje está muy padre trae también una katana con su funda wow en serio está padrísimo no sé si sea igual de la línea de 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 batman ninja creo que sí entonces está súper padre para que tengan los dos para que tengan los dos angel porque este me encantó eh me fascinó y por wow wow que les comento wow esta figura que les puedo decir esta figura está padrísima en serio o sea en serio está padrísima así ya se imaginarán que es una de es uno de los animes que probamos y me acabo enamorando o sea me atrapó me agarró en serio está muy padre creo que bueno no creo ya está vendida y me da tristeza porque la quiero y no quiero que se vaya a su casa wow es un yoyo es yotaro está padrísimo no se imaginan la caja es así como que trae como serpente no no como serpentina como como trocitos de 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 confeti se puede decir pero es así tornasol él viene súper padre súper súper padre obviamente viene súper fuerte como son los yoyos con poses de hecho el torso si lo alcanzan a ver el torso no viene derecho como todas las figuras sino viene así como torcidito así como como galán en serio wow amo los yoyos en serio me veo en el reflejo está padrísimo este yoyo porque les digo que viene así como como sacando el pecho del lado está padrísimo trae cadenas trae su su gorra wow dios en serio lo necesito en serio trae manos trae cuatro pares de manos intercambiables trae su base para que no base normal sino base para que lo agarres de la cintura obviamente para posarlo para posarlo como es un yoyo está muy 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 perfecto en serio amo los yoyos y que y que puedo decir de yotaro me fascina yotaro en serio es wow pesa muchísimo y está muy padre tú me estás viendo que es tu yotaro no te lo lleves en serio sufro sufro no te lo lleves bueno pues seguimos entonces ok espérenme espérenme ay ay no porque soy pobre porque soy pobre y vendo todo eso nos llegaron más barcos estos ya tenían mucho que no nos llegaban me emociona saber que nos llegaron barcos entonces este angelito está acomodando la cámara ok nos llegó el sony amo el sony escogí algo pero no pasó alguien estos ya saben son armables estos no traen no vienen sellados entonces está súper padre estos son para armar yo sería infeliz armando uno si compro alguno les diré a ustedes que me lo armen y que me lo entreguen armado yo me traumaría en serio está súper padre me fascina esta en serio wow está padrísima wow es como bueno vestida de novia está súper súper padre miren si lo alcanzan a ver yo no he visto ninguna novia así en mi vida claro que sí creo que creo que ni urca no ni urca marco se puso así en línea de su boda más bien eso es como de noche de bodas sí sí encontramos una foto de mi urca vamos a ponerla aquí con su con su traje de novia para que vean que sí fue así más o menos si no estoy mal porque fue muy polémico creo que sí alguien así fue creo que sí creo que sí es de noche de bodas o algo así pero está súper súper sensual tierno es es un eh conjunto como azul pero wow su cabello es como traslúcido entonces está súper padre estas son van presto o sea les digo que van presto está con todo en serio está muy muy padre trae una eh como colita de novia y su velo y las flores son amarillas trae guantes blancos y tiene una pose de de ups de ups ya no vi está padrísima en serio quien bueno quien ama a Rem yo creo que todos amamos a Rem eh les va a encantar en serio me gustó sus zapatillas son azules traen medias ay trae sus pies así como encontrados eh una pose súper linda súper tierna súper niña entonces está súper padre nos llegaron más más de estas oh nos llegó wow tan 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 este ya lo habíamos tenido es de Manpresto igual ya saben es eh Luffy haciendo el Gear 4 está súper súper padre ya vieron está súper padre este me gusta mucho porque tiene el cuerpo no es eh liso sino tiene piel o sea es como piel y se le salen las venas del del Gear 4 de los brazos entonces está súper padre trae su efecto de de humo de no no ay si es como humo eh está súper bonito este me gusta mucho saben aunque Ángel tiene el pop este este en particular me gusta a mí mucho muchísimo y más porque está muy pesado y nunca hemos abierto ninguno ni nunca hemos visto visto abierto uno o sea así en vivo nunca lo hemos visto entonces no sé si quedármelo no ok aquí está el Mary está padrísimo también como les comento es pues del mismo del Sony ya nos habían llegado entonces estos nos llegaron clásicos son clásicos estos si no lo tienes debes de tenerlo está súper padre y pues si este me gusta también ay no no quiero abrir esto me lo quiero quedar en serio no quiero sacarlo ay no está increíble es Nami wow este es de Fijo Arcero este ya teníamos a Hancock a Zoro a Luffy en dos versiones a Lo a Sabo y a Sanji si me está faltando uno Marco a Marco si es cierto Marco y Shanks todavía se acabó Shanks Shanks Marco y Sanji se nos acabaron tenemos ahorita Sabo Luffy en sus dos versiones Zoro y Boa Harkul lo estoy viendo aquí y ahorita pues Nami nos llegó Nami en serio wow está súper súper padre espérename Angelito porque vivo enamorada de esta de esta Nami y con ese vestido wow se ve impresionante vamos a enseñárselas un poco más de cerca amigos ahí está espero que lo alcancen a ver como dice Adri es la versión no me acuerdo si es Eggball o Blackball ajá aquí vienen imágenes de la figura creo que es de mis favoritas hasta ahorita de la línea de Figuarts Zero de Battle Version no Sanji no de las mías bueno Zoro también me gusta mucho sí está súper padre es que todos yo creo que también está muy grande Sabo es el que está impresionante pero sí de niñas es muy bonita en serio es que también ya saben que Hancock es mi aquí tengo a Hancock a la mano se los voy a enseñar es mi waifu en serio wow eh es Love Hurricane Hancock si si no fuera ficticio estaría enamorada de Hancock sabe es hermosa puedo decir que es una es perfecta en serio la amo pero Nami está increíble 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 bueno pues seguimos con más ok seguimos vamos a ver esto vino muy sequeado mucho muy dificultoso me da miedo porque siento las figuras se acuerdan del unboxing de mi papá que las abría todas salvajemente mi papá es un salvaje ok no no puedo con esto bueno de la linda de Van Presto igual es Nami ay está padrísima esta es Lady Edge hola amigos otra vez perdón por la interrupción si se movió un poquito la cámara pues es que llegaron clientes a la tienda muchos clientes entonces tuvimos que que parar la transmisión parar el video la grabación entonces pues estamos aquí de nuevo pero ya es un poquito tarde y es de noche entonces va a cambiar la luz va a cambiar la toma la cámara ya sabe pero pero esperemos que que siga bien este video bueno nos quedamos en esta caja entonces en esta caja yo veo muchas cosas interesantes una bueno en esta vamos a sacar esta esta ya la sabéis creo que la había sacado es que no recuerdo lo que saqué hace ratito es que ven ven jajaja esta es una Lady Edge Nami viene en dos colores en blanco y en amarillo esta es amarilla esta padrísima en serio padrísima se viene agarrando el cabello como con una trenza esta muy muy padre muy muy bonita es Van Presto es igual que las Flaque Diamond Sheet y las Glitter and Glamour y así entonces es esta esta muy bonita por acá veo chan 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 ay wow la quiero es una Figma wow ya vieron ella es Kazumi esta muy padre viene pues es articulada ya saben viene con una espada está muy padre la tienen que ver en serio está muy muy sutil muy bonita muy muy bonita me gustó muchísimo esa ya vieron está padrísima me encantó me fascinó la quiero no no la quiero porque quiero todo yo pues esta caja es la el paquete bueno la figura que más grande nos ha llegado en esto de ahorita del unboxing entonces está grande es roja dice one piece y por lo que veo trae un estampado bueno la caja la caja es roja y trae un estampado de pata de gallo se llama que la introdujo chanel en sus estampados en la ropa pero lo trae esta caja no sé si alcancen a verla está súper 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 padre es un luffy vean es de archip collection está muy muy padre ahorita que ahorita que angelito nos ayude no se ve muy bien de todos modos angeles ahí les dejamos imagen ahí les vamos a dejar una imagen está enorme y pesadísimo pesadísimo creo que es más grande que el gear for the pop está más grande entonces está padrísimo me gustó muchísimo muchísimo y aparte trae bolsitas y todo entonces no se ve muy bien pero está muy muy padre muy muy padre aquí atrás trae el el es que que les cuento en serio está muy pesada aquí atrás trae el logo de de toei no sé si lo alcancen a ver trae el logo de toei entonces está muy padre muy pesado ay ya me sacó una hernia luffy vamos a voltearlo está muy padre me gustó hola luffy bueno entonces aquí vemos otra de exo rem vestida ya les había comentado vestida de novia está padrísima me gusta este ya les había dicho y nami esta nami es en blanco ya había sacado ahorita la amarilla es la lady edge está muy muy padre muy muy bonita en blanco me gusta mucho pero en amarillo le da el así como que toque wow pero en blanco se ve muy tierna me gustó muchísimo y por último de esta caja guau guau en serio black widow es de ese figure está muy muy padre muy muy padre ya hemos tenido creo que todos de los avengers verdad si no estoy mal ya hemos tenido todos está muy padre los rostros de esta figura están muy padres es una mirando hacia el frente una como mirando hacia el frente haciendo gestos enojada como que muy seria y otra mirando hacia un lado bueno de frente los ojos nada más a un lado está muy muy padre pero muy muy padre que está de todo modo les dejamos imagen de esta vamos a salir de esta caja vamos a abrirla esta caja no es japonesa vamos a abrirla que creen que llegó un guantelete este nos llegó de eeuu este no viene de japón está súper padre ya eso los habíamos enseñado nosotros pero el que nos llegó para nosotros este es para venta está súper súper padre ya lo vieron aquí en tienda también si no váyanse a videitos anteriores estuvimos aquí creo que también hicimos un review del guantelete de Thanos está muy muy padre y pues que les cuento que les cuento este es de marvel legends es de hasbro que les cuento está muy muy padre me gusta mucho está muy muy bonito y pues ya saben tienen sonidos para los que no han visto ese ese review tiene sonidos los puedes agarrar con unos ganchitos hacia adentro y los puedes pues cada vez que mueves algún dedo se hace así como que cuaca cuaca hay sonidos también le puedes apretar la gema que trae en el en la bueno aquí adelante la gema grande entonces esa la aprietas y hace ruidos y también la puedes dejar en una sola posición con un como botoncito y ya puedes estar con el puño cerrado o haciendo cosas indebidas pero está súper bonito este mide 19 no 49.5 centímetros aquí dice la caja aquí viene especificación y dice que es de adulto y que es de hasbro es adulto más que nada porque los niños se vayan a machucar porque pues trae los ligamentos esos así chiquitos entonces si se pueden machucar los niños pero seguimos con la última caja espérenme 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 es que no la puedo abrir de aquel lado está muy lejos y yo aquí haciendo mi show espérenme es que hace bastante bastante calor ok ya aquí vemos nos llegó el sony en grande es el que trae los personajes es que que les digo de cada una que está súper padre en serio está súper 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 padre esta me fascina obviamente porque trae más que los los barcos pequeños que tenemos y que nos llegaron también en esta trae más cosas vienen más completos y obviamente están más grandes entonces está súper padre si no tienen alguno deben de tenerlo en su colección están muy bonitos muy bien realizados y pues la pintura también les ayuda muchísimo están muy padres que más es que wow nos llegó esta Nami wow ya habíamos tenido de hecho a Bulma y a Nico Roby está súper padre esta con el calor se hace la blusa la blusa transparente la blusa la trae amarilla y se hace transparente como blanca traslúcida y cuando pues con el frío pues se vuelve a hacer amarilla está muy bonita está muy muy padre nada más cambia la blusa viene con una en una pose muy sensual este está así ay guau eh este es de Dragon Ball GT guau eh este está padrísimo ya vieron este es Gogeta y también viene Goku pero este es Gogeta si lo alcanzan a ver está muy padre aquí les voy a enseñar atrás aquí que vienen los dos están muy muy bonitos este pesa muchísimo yo creo que por el cabello es que no sé pero pesa mucho de repente por el cabello porque no vienen no son luego el cabello no es este hueco sino viene completo entonces está súper padre esta Flag Diamond Sheep guau es que Ryu en todas sus versiones es guau eh pero esta Flag Diamond Sheep está hermosísima hermosísima está súper sensual de hecho esta ya hemos tenido a Robin y a Nami está está muy bonita me gustó me gustó mucho ay a ver esta ay no que padre eh esta de igual de la línea de Lady Edge vean nada más vean que preciosura eh díganme que no la aman yo la amo en serio este con el vestido rojo de hecho ahí tenemos el vestido blanco ahorita se los enseño esta boa hancock es edición de novia si no estoy mal vean si ve están viendo lo que yo estoy viendo si el vestido blanco se ve padrísimo pero el rojo le da como personalidad a la figura entonces está padrísima en serio es una cosa impresionante vean nada más las voy a ir volteando así para que vean vean que preciosura y de la rodilla para abajo es traslúcido entonces eh de la rodilla para abajo se le ven las piernas trae el trae el el cabello semi suelto y lo trae así como volado y ella deteniendo un cacho de cabello me parece si está súper padre trae sus clásicos aretes de 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 boa de si trae un collar trae varios también su pulsera de boa y sus no es que en serio los accesorios son plateados y dorados igual acá son no y los rojos en el vestido rojo son dorados todos son dorados y de perlas el collar y aquí son plateados fíjense no me había dado cuenta esto está súper padre y la caja es así como que trae estampado de boda o algo así está muy bonito de es ah no esta no es de la misma línea esta es de glitter and glamour esta es guau en serio es que boa hanko que en todas las versiones es divina no sé si alcancen a verla mira se las voy a poner así esta viene acostada está padrísima esta viene así como pensativa ella trae un bikini negro y encima una playerita o en una blusa blanca muy sensual se ve muy muy bonita está muy padre esta me parece que nada más es una versión o sea no hay otra versión de color ni mucho menos entonces pues así las cosas vamos a ver ya casi acabamos estoy triste porque yo no quiero acabar se oye mucho ruido afuera este es un grandista guau es que yo no sigo mucho naruto pero me fascina en serio guau está súper súper padre ¿ya lo vieron? no manche creo que a Ángel le cae mal Kakashi ¿si te cae mal? ¿te cae bien? le cae bien le cae bien pero está súper padre trae una mirada muy está muy padre muy muy padre me gusta mucho viene clásico con su vestimenta clásica y pues sí es este el grandista entonces viene súper grande y así y por último pero no por eso menos hermoso guau 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 en serio ¿qué estoy viendo? es un Play Arts de Ciclope ya saben los Play Arts tienen ventanita ahorita se los enseño viene la caja con su clásico amarillo con azul bueno como dorado con azul está muy muy padre vean y aquí atrás trae un tipo cómic está súper súper padre de muy buen tamaño como son los los Play Arts están muy padre vamos a abrirlo despacito trae ya les había comentado que ya no traen velcro porque antes traían velcro arriba y abajo ahora traen imán para una mejor apariencia de la figura del sí de la ventana y pues más porque también se se quitaban los velcros entonces está súper padre déjenme echar un ojo primero guau en serio guau vean nada más que hermosura no sé si alcanzan a ver y que me digan ahí si se ve bien sí perfecto ya vieron está padrísimo me fascina entonces este este está muy padre me gusta mucho Ciclope entonces pues por este video ha sido todo muchísimas gracias por extrañarnos muchísimas gracias por seguir nuestros videos los quiero muchísimo muchísimo ya los había extrañado ya había extrañado abrir cajas con ustedes en serio es una experiencia súper bonita sentirlos conmigo y ustedes que nos sigan es increíble muchísimas gracias por todo el cariño que me dan por todo el cariño que me han dado en Instagram se siente hermosísimo muchísimas gracias sigan dándole like ahí a nuestras fotos sigan comentando también y pues nada les quiero decir que se agradece muchísimo síganos en nuestras redes sociales en Facebook en Instagram aquí suscríbanse si no se han suscrito denle muchos 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 likes muchos corazoncitos a todas nuestras redes sociales a nuestro nuestro Instagram a Facebook ahí también ahí comenten de aquí compartan nuestros videos para que otra gente lo pueda ver otras personas sus amigos sus familiares y así podamos crecer porque necesito esa placa de aquí de los 100 mil muchísimas muchísimas gracias de nuevo en serio no saben no saben lo bien que me hacen sentir estándolos en contacto estando viéndolo estando sus comentarios venir a platicar en serio me hacen el día los quiero muchísimo muchas gracias por permitirme hacer este este unboxing para ustedes y con ustedes muchísimas gracias y los quiero mucho los llevo siempre en el cocoro y nos estamos viendo hasta la próxima y nos vemos